Lo bueno que tiene, pues para mí que tiene un baño, que viene a ser invitado, porque es que a veces viene a los invitados y no es que no son realmente pasables. ¿Qué es esa? Sí, tiene un buen tamaño este. Tengo que pasar al tuyo, pues tiene poca gracia, pero bueno. Gracias. Y esto de acá puede ser un estudio o un cuarto adicional si se baja. Esta cama es extra, por si necesitas tener a alguien durmiendo.